Algunos enfoques teóricos y prácticos que corroboro, generalmente, parcialmente, que les molestan a algunos sectores del feminismo, pero es porque planteo que el feminismo ha venido a disputar poder ideológico, no poder político. Es decir, acapara medios de comunicación temáticamente, evitando espacios de discusión sobre el salario popular, de las mayorías laborales. En ese aspecto, rellena con espacios sobre sexualidad y sobre un ideario que parece ser un neo-eclesialismo pseudo-ateo, que disputa la vida privada de las personas. Es decir, plantea que se salga de la vida privada la iglesia, pero se mete en la vida privada desde el enfoque feminista. Si vos pones un cartel, como Remera, que dice muerte al macho, en vez de decir muerte al machismo, vos estás planteando la eliminación de una otra edad. Pero esa es solamente una pequeña parte de algo mucho más complejo. Cuando pensamos en una sociedad como la paraguaya, después de determinada guerra, estamos hablando de una sociedad que tenía 90% de mujeres y 10% de población masculina. Si vos planteas en esa situación un enfoque donde digas el 50% del cupo femenino en un parlamento y el 50% del cupo masculino, estarías hablando de que todos los hombres estarían empleados en todas las áreas estratégicas y solo el 10% de las mujeres estarían empleadas. Bajo tu precepto político de 50-50, en ese sentido estarías haciendo un ejercicio de discriminación. Que también lo haces en cualquier otro país cuando nos ponemos a pensar, si yo necesito 100 personas para que dirijan una nave, necesito las 100 personas más capacitadas. Sean esas 100 personas hombres o sean esas 100 personas mujeres o sean de esas 100 personas 60 hombres y 40 mujeres o 60 mujeres y 40 hombres. Me parece que hay una discursividad dentro del feminismo que lo que hace es destruir la capacidad de conformar la mayor capacidad de equipos políticos. Si bien dentro de ese marco es cierto que en algunas estructuras sociales es importante que la representatividad femenina tenga la mitad de representatividad, incluso en esa situación estamos incurriendo en un olvido que es el de que muchos varones se consideran defensores del feminismo y practicadores del feminismo. De hecho hay escritores, politólogos y políticos activos dentro de la vida política histórica que inclusive siendo heterosexuales han hecho larga carrera de autoría de textos feministas. Por consiguiente estaríamos hablando de que un sector de representatividad que debería ser supuestamente mitad y mitad dejaría de ser mitad y mitad para ser mayoritariamente feminista. Después otra remera que utilizan es, se viene el matriarcado. Si lo que quieren es destruir, destruir es el patriarcado. Bueno, es muy mal ejemplo que la destrucción sea para construir un matriarcado. Los dos cados son caducados porque son ejercicios de poder, en todo caso de acumulación de poder. Que no es lo mismo que empoderamiento. El empoderamiento es un ejercicio del derecho que condiciona a todas las partes actuantes en una sociedad sin tener en cuenta cuál es el número de esas partes como una porción representativa y representada y con derecho a réplica y con derecho a expresión. Por consiguiente, para considerar una comunicación, un partido, un ejercicio político, una ciudadanía, un pueblo, un Estado-Nación como democrático, tendríamos que tener derecho a todas las voces disidentes de toda índole y a todas las voces coincidentes de toda índole. En una porción de relevancia sobre relevancias. Lo cual implica que, si la relevancia va a estar determinada por el número y no por la capacidad de la idea, estaríamos siempre condenados a ser lo peor de nosotros. En ese sentido, hay un montón de cuestiones que son contrascientíficas, digamos. Si se va a estar en contra de la capacidad de las ideas científico-políticas y científico-aplicables, científico-económicas y científicas en sí, bueno, entonces haremos una sociedad de orangutanes por esa vía política. Porque si es una cuestión de número y no una cuestión de capacidades, estamos en el horno. Si es una cuestión de número y no una cuestión de talentos, estamos en el horno de vuelta. Y esto no se trata de una cuestión de meritocracia, porque no anula una expresión a otras expresiones de necesidad con referencia al derecho. Como si esto fuese poco, el enajenar de un contexto, descontextualizar a cada región y hacer de cuenta que en todos los lugares del mundo el feminismo tiene que funcionar del mismo modo, es un poco cínico. Y de hecho, una descontextualización interesante es considerar que China es neoliberal. China no es neoliberal. Esto ya lo dije hace mucho y ahora me lo copió la nata dentro de la discusión del G20, pero estaba publicado en mis cuentas de Twitter, lo vio todo el mundo, y dije que pronostiqué a futuro que iban a incurrir en ese error discursivo y demás, y que igualmente era una expresión minoritaria dentro del grupo de países que tenían un marco representativo en el G20. Pero bueno.